¡Primer punto para el equipo de los famosos! ¡Primer punto para Jorge Hugo Vidaldo! Se acabó la ventaja dominical que tenía el equipo de los contendientes del menos uno. La pizarra está cero a cero. A continuación, por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Wilmary Negrón. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Natalia Sánchez y Wilmary Negrón. ¡Cero a cero la pizarra! ¡Vamos, aprieta! Aquí está Wilmary Negrón. En este momento, la líder en porcentajes de victorias de las mujeres en el equipo de los contendientes. Todo puede cambiar. La diferencia en el porcentaje de victorias entre Wilmary Negrón y Ana Parra es mínima. ¡Todas las carreras cuentan! ¡Aprieta, Wilmary! ¡Aprieta! ¡Muy parejos! ¡Buena carrera! ¡Buen ritmo! ¡Vamos, Nati! ¡No le evoques! Cero a cero la pizarra. Juego por la permanencia. Esta semana están bajo amenaza los caballeros del equipo rojo y las mujeres del equipo azul. ¡Hacemos historia! ¡Más de un millón de dólares en beneficios a repartir! ¡Vamos, vamos! ¡Aprieta, aprieta, aprieta! Hemos repartido más de medio millón de dólares. Y habrá un campeón y una campeón y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Natalia Sánchez se toma la ventaja. ¡Cae el agua! Luchando a Natalia Sánchez. Va a llegar primero al área de la puntería. Aquí está Wilmary Negrón. Y va a comenzar a lanzar los discos Natalia Sánchez, buscando los 100 puntos. Recuerden, hay varias zonas, varios números. Ninguna cuenta para Natalia hasta el momento. La tocó Wilmary, tenía 30 puntos. Tiene 40, Natalia Sánchez. Se no cuenta, está tocando la línea blanca. Debe cruzar completamente la zona. 30 para Wilmary Negrón. 40 para Natalia Sánchez. Regresan, lanzan nuevamente. Tiene 60. 70 para Natalia. Toma el disco donde estaba. Ubicado en el número 20. No cuenta. ¡Señoras y señores! ¡Punto para Wilmary Negrón! 1 a 0 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. 50, 30 y 20 para Wilmary Negrón. 100 puntos en total. 1 a 0 la pizarra a favor del equipo azul. Parece tener problemas Wilmary Negrón. Siendo observada por sus compañeros en este momento. Así está el juego por la permanencia. 1 a 0 a favor del equipo de los contendientes. Los primeros vieron que... Dije, no, es suavecito. Pero no es tan suave. O sea, sí tienes que darle un pelín de fuerza. Usar las esquinas está bien. Pero pues no es que sea muy preciso. Wilmary, felicidades por hacer ese primer punto para los contendientes. Peleando simplemente porque no se vaya nadie de tu equipo, ¿no? Así es, Chelly. No me quiero ir. Siento que tengo mucho por dar. Ahora es que estoy como que cogiendo la onda. No sé si me entiendes. Ahí arrancando. Hace dos semanas fuertes. Estoy acoplándome. Entrenando día y noche. Y siguiendo los consejos de mi compañero para seguir dando punta al equipo. Oye, cuéntanos. Cuéntanos a todos. ¿Qué fue lo que te pasó en el circuito? No sé si lo pudieron ver, pero para bajar la chorrera hay que poner los brazos. No lo puse, pasté la cara. Y ya por todo el circuito con dolor en el ojo. Y cuando terminé la puntería sentí que me iba a desmayar. Nunca me había pasado algo súper raro. Pero nada, estamos en la arena de Sátalón que cualquier cosa puede pasar. Es para que te despertaras y hicieras bien la puntería. Felicidades de Mari. Ustedes en casa, acompáñenme a ver la siguiente carrera. El marcador está 1 a 0 a favor de los contendientes.